¡Belicando! ¡Un, dos, tres! ¡Belicando! ¡Y báil a la! ¡Vamos a la belica de fuera! ¡Eh! 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 ¡Sácatela por su fuerza! ¡Arriba el salario! ¡Arriba el salario! ¡Arriba! 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 ¡Uy! ¡Un pasito aquí! ¡Un pasito allá! ¡Un pasito aquí! ¡Un pasito allá! ¡Un pasito aquí! ¡Un pasito allá! ¡Y no paras nunca! ¡Tú te coquetean! ¡Cierras un ojito para impresionar! ¡Y el pelo en la cara te dejas caer! ¡Y de qué manera de seguir allá! ¡Un amor que en serio te dejas creer! ¡Un pasito aquí! ¡Un pasito allá! ¡Y te vas moviéndote en tu camina! ¡Un pasito aquí! ¡Un pasito allá! ¡Y no paras nunca! ¡Tú te coquetean! ¡Oh! ¡Perijona! ¡Saludos para el pueblo de Berijandeja, Novo León! ¡Un pasito aquí! ¡Un pasito allá! ¡Y te vas moviéndote en tu camina! ¡Un pasito aquí! ¡Un pasito allá! ¡Y no paras nunca! ¡Y no paras nunca! ¡Tú te coquetean! ¡Y no paras nunca! ¡Tú te coquetean! ¡Y de la isla a tu corazón! ¡Pura Berijandeja! ¡Abrazo parejo! ¡Sí! ¡Sammoo! ¡Qué hay! ¡Qué hay! ¡Xahop! ¡Qué te quedes! ¡Qué te quedes! ¡Ya no! Pura verija Pura verija Pinchurrilla 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 El Salvador Panamá Ecuador, Honduras, Nicaragua, y toda la República Mexicana, Marín, Pesquería, aquí estamos, Pura Merija Norgeña, Pura Merija, compadre.